Los primeros días a día ya, los primeros días a día del mes, qué lindo, qué lindo, ya terminamos, ¿no es cierto? Terminamos todos esos mensajes que nuestro amado Señor nos dio para empezar el mes, en esta misión de este año, de este año, de este año nuestra misión es llevar a muchos, muchos, muchos al camino del Señor para que lleguen a la tierra prometida que es el reino de los cielos. Pero hermanos queridos, si uno solo en el año es una maravilla, porque si uno se habría perdido, si no es por ti. Así que no nos desilusionemos hoy que yo tanto, no, preocupémonos de uno por uno, uno y si estoy todo el año con uno solo, no importa, pero vale la pena. Así que nada de desilusionarnos y veamos, estamos viendo a este amor, porque para llevar a cabo la misión necesitamos de su amor. Exacto, ya saben ustedes, con mayúsculas. Bueno, y en primera Corintios 5, acuérdate que el subtítulo es el amor cristiano, amor verdadero, y dice el amor no es grosero ni egoísta, punto, ni grosero ni egoísta. Hoy día el amor del mundo, la grosería es algo que ya está pasando a ser poco menos que era, ah, internalizarlo. Pero hermanos queridos, los chiquititos todavía no saben decir mamá y algunos ya con grosería, una forma de desprecio, una forma de, no sé, hermanos queridos, de repente digo estaré tan viejita, pero de repente veo gente que no es viejita y que piensa lo mismo que yo. No te fijas que en el hablar se nota, se nota, se nota el ser educado, el ser respetuoso, el ser paciente, ya. Estar en este camino de la alegría del Señor y que piensa en el otro, no solo en mí. Y hoy día, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos está diciendo hermanos queridos del mundo? Que pienses en ti, que te den todo, que tú vales por lo que tienes, así que vamos y no importa cómo lo tenga. Estamos en esa pelea de yo, 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 el décimo yo y no sé si el once, el doce pensará en el otro, pero al catorce vuelvo al tiro al mío. Hermano, servir, el Señor dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Se sacó su mantita, se puso la sabanita y se puso a lavar los pies y dio hasta la última gotita sirviendo, sirviendo por amor a ti para que tú te salves. Así que hermanos queridos, veamos, veamos hoy día qué nos toca en este servir de nuestra querida madre Teresa. Servir es atenerse a romper el molde del egoísmo y los lazos de la ambición. Mira, como tiene que ver con la palabra. Servir es atenerse a romper el molde del egoísmo. Es romper eso yo, yo, mi yo, mi mirada en el ombligo y yo sola, yo sola. Hermanito, atrevámonos a romper ese egoísmo. A pensar en el otro. Y si el otro piensa en mí, en el otro, ¿cómo no va a ser una maravilla? Conversemos y partamos, ¿no es cierto?, con el nuestro prójimo, próximo. Y que yo les he dicho tantas veces, lo que hacemos en comunidad, yo pienso, ¿qué le agrada a los quienes? Pero a mí no me gusta mucho. Bueno, le agrada a ella, Señor, lo hago, de comida. Y ella piensa lo mismo, ¿qué le gustaría a la hermana si esto le gusta a ella? Y nos vamos dando cuenta que gozamos y ya nos están gustando las mismas cosas. Y gozamos y disfrutamos. Y nos hemos dado cuenta que cuando nada más dejamos de pensar en nosotros, en el otro es primero que yo, la felicidad viene. Por eso decía que el servir es alegría. Así que hermano, atrevámonos hoy día a romper nuestro egoísmo. ¡Gracias! ¡Gracias!